Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ayer le mostré la polémica fotografía subida en Twitter del diputado del PAN, Juan Pablo Adame, Rendón Adame, en donde aparece un vehículo de lujo con placas del Palacio Legislativo. Placas hechizas que por supuesto no existen, o sea, estas placas no existen. Bueno, pues este coche, dice el diputado, pertenece a este diputado, José Rangel Espinosa. Ayer entrevisté a este diputado, a José Rangel, y esto es algo de lo que me dijo al respecto. Pues le sacaron una foto a tu Mercedes Benz, que no traía placas, sino traía una charola hechiza de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no nos platicas exactamente qué pasó? Nos amanecimos con esta fotografía. El auto es de mi hijo. Ya lo comenté con algunos de sus compañeros de otros medios. Entonces, yo quisiera decir copia de la factura. Ah, oiga, ¿y estaría usted dispuesto a enseñarme la factura del auto mañana en Cadena 3 Noticias? ¿Me la traería para ver qué está a nombre de su hijo? Por supuesto. Igual el dictamen médico de su discapacidad, que solo es física, no es mental, y está en la actitud total de trabajar y de ser productivo como lo es. Con mucho gusto. Pues bueno, yo voy a esperar la factura mañana, me la enseña, porque yo no estoy segura que sea de su hijo, pero aún siendo de su hijo, me parece que no lo maneja su hijo. Entonces, ¿por qué no se trae mañana la factura aquí a la segunda emisión de Cadena 3 Noticias? Como no, ¿a qué hora quiere que se la haga llegar y en qué lugar está aquí? No, yo lo espero a usted, lo espero a usted en el foro. Pues no vino, no vino el diputado, pero sí me envió la factura, José Rangel Espinosa. Aquí está la copia de la carta que me mandó, dice, el 25 de abril de 2011, mi hijo ya no alcancé a leerla, pero me mandó la copia de la factura, a ver si la tenemos por ahí, ahorita la vamos a poner. ¿La factura la tenemos o no la tenemos en mi cabina? A ver si me ayudan. Porque sí me la mandó, sí es un vehículo, esa no es la factura, esa es una copia de la carta que me envió, la factura sí me la envió. El vehículo tiene un valor superior, ahí está, esa es la factura, tiene un valor superior a un millón cien mil pesos, en efecto está a nombre de su hijo, José Juan Rangel Díaz, que bueno, pues él me explicaba el día de ayer en la entrevista que su hijo está discapacitado, que no puede manejar y que la verdad tienen este coche nada más para que su hijo lo vea, porque no lo puede manejar y entonces por eso lo iba a guardar en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y me explica en la carta que bueno, que no ha tramitado las placas para este vehículo y por eso le puso esa placa hechiza de la Cámara de Diputados, que no las ha tramitado porque el vehículo no circula, porque su hijo es discapacitado y no puede manejar. Pero entonces yo pregunto y cómo manejaron hasta la Cámara de Diputados para guardar el coche en ese, pues que se ha convertido en estacionamiento de lujo para el coche de lujo, ¿no? No me hace sentido, pero bueno, por lo pronto lo que sí podemos decir porque el diputado José Rangel cumplió con su palabra, me envió una copia de la factura del coche y sí está a nombre de su hijo, quien por cierto no lo puede conducir, lo compró solamente, dice él, el diputado, solamente para verlo.